Dentro de todos nosotros acecha un asesino en serie. Un asesino microscópico, al que los humanos le debemos la vida. Estas manchas verdes y naranjas son linfocitos T citotóxicos. En una cucharilla llena de sangre hay unos 5 millones de este tipo de glóbulos blancos especializados. Su misión es destruir las células infectadas o cancerígenas que encuentran en nuestro cuerpo. Para ello patrullan a toda velocidad. Aquí ven a un linfocito aproximarse a una célula cancerígena marcada en azul. Tras reconocerla le inyecta esos puntitos rojos, unas proteínas venenosas llamadas citotóxinas que matan a la célula cancerígena antes de que pueda multiplicarse. Luego sigue su camino a toda velocidad en busca del siguiente objetivo.